A ver, esto es increíble, esto ni soñado después de lo del Rex. Todavía que nos pase esto, no lo puedo creer. Bueno, pero creelo, creelo porque es verdad, ya está, ya tenemos todo. Tenemos la difusión, los contratos, los sponsors, todo. Solo hay que ponernos a trabajar y listo. ¿Y cómo vamos a hacer con los estudios? Bueno, sí, no me pongan esa cara, yo no voy a tirar todos mis estudios a la basura por una gira. Manuel, ¿le puedes explicar a esta muchachita, por favor, que esta oportunidad no se da todos los días de la vida? Lo del colegio lo vemos, lo arreglamos. Tengo que pensar muy bien. Bueno, pero piénsalo rápido, ¿sabés? Porque yo le tengo que dar una respuesta a los empresarios. ¿Qué querés que les diga? ¿Qué aceptan? ¿Que tienen que preparar una lección de geografía, de historia, de matemática? Bueno, igual hasta que no lleguen Maritza y Pablo no hay respuesta, ¿no? Ellos van a decir que sí, gorda. Puede ser, pero hasta que no nos reunamos los cuatro no hay respuesta. Bueno, ¿sabés qué? Yo me tengo que ir, ¿me acompañás? ¿Querés? Sí, sí. Por favor, me hacés mover este temita de chica. ¿Por qué no empezamos a hablar del tema? ¿Qué te parece, Manuel? Pero si acabas de decir que hay que esperar a Pablo y a Maritza. Vamos, te acompaño. Gracias.